ay perdon chino yo esta haciendo asi la chinovita yo la acabo de ver asi y dice asi cabal de doctor membro sin querer en el mero como aquí es que yo la acabo de ver ahi yo estaba viendo que era la chinovita lo que pasa es que como a mi roma me ha dicho que tengo que salir en medio mes me digan si me dicen china no salgas en este video no salgo pero si nadie me dice tengo que salir en todos los videos por eso yo ya se dice que la china su perfume le jala las manos es lo que se echaba el mero me jala esta mujer se echó hasta en el mero un perfume que me ganaron a regalar y bochina se manchó mira van a decir que a mi me quedo asi vos te dijiste pipi no es que el perfume me eche por si las moscas me acordé de las moscas oye lo que esta diciendo con las moscas a la michi uno hay que estar preparado por cualquier cosa como aquel dia le mandaban a usted que a usted esta ahí mosqueándose y yo me eche el perfume porque aunque uno ande bañado le siguen las moscas a uno pues no porque esta de plan no se baña yo si me baño 10 veces 3 veces y que onda que me pintó la mitad puro cantibre y la mitad de comer desayunando esta ya no alcanzo el tinte ya no fue es de don lino que ya no le compra ah pero doña michi hoy si ya puede contratar a lobo hoy ya le mandaron una herramienta para trabajar ya no va a usar pajilla dice hoy ya especialmente va lobo pero el que le mande por el vecino sabe don lino que sabe con torsato con gancho con tubo ah 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 doña michi dice la china que hay que echar ese perfume porque ustedes no se echan mira me quedo manchado el mosquitero le sigue me voy a echar el perfume por si las moscas me siguen pero la mosca ya anda pero la mosca ya anda pero la mosca la mosca pehumi luego al final le aclaro osea no se terminó tan claro luego le quedo cabal al color y un solo fondo mira luego le cuentan sus cosas que no dice bien ah él no puede decir pero decir juiste juiste jajaja yo lo voy a fijar bien cuando sale el roma yo no le he puesto coco yo no le he puesto coco las patojas le ponían cosas juiste y como el roma le gusta hacer burlas ajá y como las molestan las patojas entonces ellos le ponen coco para molestarlo también tengo buen perfume 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 pero porque él quiere lo dice así o porque no puede porque no puede porque a veces a uno se puede beber balalén porque a veces a uno se puede beber balalén no puede yo digo que yo digo que esta nuestra le traba la lengua porque a mi a veces se me traba la lengua yo digo que no porque ese se confunde se confunde y no hasta burlas le hacen con el chuchito de bife mira ay esta roma le hacen burlas de eso el bebe si vas a poner unas patojas pues si le hacen burlas yo no patojan todas esas viejas para no pues muchas piensen que ahí se miran negritos ah ok si somos negros si somos negros si somos negros ah bueno mas solo bolinos se miran blanco yo soy el mas blanco bueno les queremos agradecer a como se llama a una persona de que ha mandado una ayuda para la china me dijo que lo mencionara bueno china la mera verdad muchachada han habido muchos comentarios y han habido uno lo piensa muchachada de todo hay uno lo piensa porque acuérdense que no es nomas ir y operarse osea uno no quisiera operarse ah no cuando miren doña marta esta ahi sufriendo osea doña marta ve de la operacion mucha gente me esta preguntando que porque china no se quiere operar en el hospital bueno ella se va a cerrar sus motivos y esta persona dice Brian te deposite 755 para por favor entregale y empieza a ahorrar dinero para su operacion este dinero se lo mandamos mi esposa y un servidor familia quintana y eso es que lo tienes que ir ya ahorrando para tu operacion si porque son 100.500 un cuadernito apuntalo y ahí lleva si como ellos la caña un cuaderno apuntalo yo también lo apunto todo lo de la acumulada y la van a operar afuera? si si porque tengo piedras en el vehículo llámese el ultrasonido si ya me grabaron el video donde donde tengo el ultrasonido y donde me salio y la china se adelgazo porque no estaba asi ay dios yo esta mi mierda como esta y ahora mira esta delgada y ahora mira esta delgada mire mire el cabello oye no pero mas bonita sea delgada y mas grande oye no tengo ay porque la hace quebradita la cajita chica jajaja pobrecita doña Michi lo que sufre como dice yo asi soy porque las gordas como fuera ay mire las gordas a las gordas les cae el gran peo ojalá tiene mucho matagüey cuando son demasiadas gordas no las pueden usar bien no que les tengan que haya modo tiene mucho matagüey de tapa pepereche me lastima la frente me lastima la frente que ya esta bien arrugada querido doña Michi pero usted aguanta un lino o no? pangera el peso estamos hablando de peso jajaja para todo hay forma si o no? mire pues brian con todo respeto no creo queengage no lo lo haya experimentado jajajajajj me responde? me responde? me responde lo que le voy a decir? depende depende dijo Pefino se aguanta con besos sin peda quiere decir que entonces usted cuando hace el amor no le voy a decir con quien le voy a echar todo al pasar hay posiciones bien calidad bien a un hilo la mujer puede ser así mire puede ser más delgadita que ella pero si la sabe usar como muñeca una pura iguana en ceiba mira pues cuando digo yo iguana en ceiba es de que esta madre tiene una iguana mira que la ceiba mira esta prendida la iguana esta prendida digamos que esta es la iguana mira ya abarca la gran ceiba el chorizo abarca bueno pues no voy a grabar este video quieto 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 no porque el aire va a vos porque paga que el billete no quiere copiar la chicha no me respondió no me respondió vaya bray si quedaste callado y le respondí bien porque bray yo le respondí usted solo le dijo en ceiba dijo no hay posiciones dijo no hay posiciones dijo si pero como hablamos del pesor aparte de las posiciones usted don lino dejando un aporte usted que tiene aquí ve yo estoy malo también tiene quiste ahorita ahorita fue que yo lo vi no lo había visto ya estoy así tenga cuidado porque el papá el cuate le dio cáncer aquí ve si va yo ahorita lo acabo de ver yo yo no me he dado cuenta veate yo si ahorita esto lo haga un poquito así es como que fuera es cierto es cierto así le salió a mi papá de un lino pero eso no tiene mucho tiempo de tenerlo no 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 hace poquito le comí le digo que tal vez usaba mucha bomba no cuando cargaba los tubos estaba regando lo que pasa es que y tanto coste en la cañera haz tu mascaras esos que eran los tubos y yo ahorita que lo vi por eso le dije un lino una por otra porque o sea yo pensé que cargaba aquí algo pero que yo sabía que cargan un lino no después hablamos de eso uno dos tres cuatro cinco seis siete cincuenta 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 y cinco pues gracias ahí verdad la familia Quintana ahí por el apoyo verdad la verdad que pues yo ya pregunté y son siete mil quinientos verdad y muchas gracias ese dinero pues yo lo voy a guardando verdad y muchas gracias que Dios lo bendiga siempre por fe china se te va a ayudar a juntar así que así es y se te va a hacer tu operación primero dios ajá hay sujetores de buen corazón si gracias que esta es la primera ayuda verdad para la operación y pues primero primeramente dios verdad que se va a ayudar a juntar el dinero se preocupa mucho a dios ajá si que toque corazones va y que se pueda lograr juntar el dinero yo de hace día le dije pero así está si muchas gracias ahí verdad un saludo a todos los que nos miran ahí desde todos lugares verdad porque son cantidades de países de todos lados de todos lados bueno y le duele a don Lino? no yo le estoy diciendo que se va a hacer un examen ahí si le tira que es lo que es esto ajá pero la verdad dice que no le duele nada dice pero si es malo eso porque para ver que y está grande porque así se lee y es algo porque si no se echa el marzo puede ser y es que se tenía el brazo así y se echa de el pez de doña Michi dice ya dijimos de eso no en serio si ahorita se lo vi porque me pegó un sartenazo doña Michi ahí doña Michi no le estoy golpeando mucho no doña Michi quería comer a la de pollo rey hay que saber que fuera vos es serio quiere ganar preciosa las enfermedades porque cuando uno menos espera cuando uno menos espera le dan hoy podemos estar bien y mañana hoy ya no estamos es así y de ahí dice tan buena que se miraba dice tal fulana tan calana dice es como a mi me miraban si me miraban porque estaba aquí y mira la gorda china vos estabas gordita si y mira el resultado pero vos bajaste por la dieta que te pusiste si o sea que ya se puso una dieta bueno no se que le dijo pero pues una dieta si entonces ella ya no comía ahora ya está comenzando a comer porque antes ni comía era la comida ella se la llevaba es cierto ya no podía comer entonces quieras que no todo eso lo llevo abajo hubo unos días que la china se estuvo ya no comía nada y yo estaba como yo siempre veo los videos tengo unos videos casi toda decaída ajá ahora ya se le ve otro muy mal ahora ya se le ve otro semblante si este ahí un saludo a Daniel Pérez que nos mira desde la USA de la USA saludos ahí a todos porque ahí van videos que van tirando videos los van viendo ahí si todos van viendo ahí los videos que no los pierden aquí loiero los mangueros si pero no era muy grande si no le jolaste ah no pues no era un chuchito me hizo pues que chistillo por eso no te quito que un grande le quita el pecho ay dios dice si pero me caso todavía dice que era un chihuahua si pero no perdió usted su postita corazón esta muy hermosa esta no usted esta no es el pisto yo le dije china las manos de esa va el pisto la mano como aquí tengo el pisto ve va y se para allá esta achadada porque esta caliente voy a quitar la calentura enserio ahorita que rico vaya nos bañamos ella me bañe pero no importa nos volvemos a bañar otra vez ella me bañe usted y ahorita se lo matado voy no tengo tiempo para andarme bañando ahí vuelve permiso para ella voy a hacerlo usted cree que no no váyase por allá se nos muere el amor